Domingo 6 de enero de 2019 Foto especial El Globo de Oro es catalogada por algunos expertos como la antesala al Oscar, pues muchas de las películas premiadas aquí repiten el galardón en la ceremonia que realiza la Academia de Sandra O. Abre las puertas para la cultura asiática en los Globos de Oro Notimex Photo Rutersla. Actriz Sandra O. A dado mucho de qué hablar tras haber sido elegida como conductora de los Globos de Oro 2019. Una de las premiaciones más importantes de la industria del entretenimiento, pues es la primera vez que a alguien de ascendencia asiática se le asigna esa responsabilidad. También han sido pocas las ocasiones en las que se ha nominado actrices asiáticas. El caso más reciente ocurrió en 1974 con la nominación de Yvonne Liman a Mejor actriz de televisión, drama, por su participación en la película Jesucristo Superstar, de acuerdo con declaraciones de la Asociación de la Prensa Extranjera de A la Cadena CNN. Es así como después de casi cuatro décadas en la lista de nominaciones aparece una actriz asiática. Sandra O. Canadiense de ascendencia surcoreana, está nominada y es la favorita para llevarse la estatuilla de Los Globos de Oro como Mejor Actriz de Televisión Drama, por su participación en Kiline B. En entrevista con News, Sandra O. dijo que está aterrada por ser la anfitriona de Los Globos de Oro 2019, pero al mismo tiempo muy emocionada. Por otra parte, Crazy Rich Asians, se encuentra en la terna de Mejor Película, Musical o Comedia, y es el primer largometraje producido por un gran estudio de encabezada por un reparto asiático. Yalicha Aparicio, actriz. De Roma llega a la alfombra roja Yalicha Aparicio llegó acompañada de la también actriz mexicana Marina de Tavira. Foto. AFP Aparicio reveló en entrevista con Jimmy Kimmel que nunca había actuado, y que llegó a formar parte de Roma. Porque su hermana, quien realizaría el papel de Cleo, la obligó porque estaba delicada de su embarazo. Al ser cuestionada sobre si su hermana se arrepintió de haberle dado su lugar, respondió que no pues está contenta por ella y que gracias al filme habla más y ya no se esconde de las personas. Pero lo que realmente sorprendió a Jimmy es que Yalicha le dijo que no sabía quién era Alfonso Cuarón antes de filmar Roma. Sigue leyendo aquí. A Star is Born, un reto para Notimex, fotos AFP para la cantante estadounidense lo más difícil de interpretar. A Ali, en la película, nace una estrella, A Star is Born, es dejar a un lado la imagen fuerte, que la caracteriza y encarnar a una persona completamente opuesta a ella. En el largometraje, en el que comparte créditos, con el actor Bradley Cooper, la también actriz está nominada esta noche en Los Globos de Oro, en la categoría. Actriz en una película drama y en mejor canción original por el tema, Shaloo. Con el papel que interpreta en esa cinta, Gaga ha inspirado a muchas personas. El personaje es diferente a mí, lo más retador fue ser lo más vulnerable, quitarme el maquillaje, estar como si estuviera desnuda, era algo que no había sentido, dijo. En total, la rubia intérprete ha tenido cuatro nominaciones a esos premios, sumado a mejor canción original por Hellu, Shaloo, del filme animado, Nomeo. Horror Story, Hotel, 2016, en esta última ha sido la única en la que ha ganado. Actriz, comediante y cantante. Son algunas de las profesiones que Carol Burnett ha desarrollado en la televisión desde hace más de seis décadas, desde que debutó en el show de Paul Winchell and Jerry Mahoney, donde tuvo una participación secundaria. Foto Routers nominada, Mejor Actriz Secundaria Fotos AFP nominada a Mejor Actriz en Drama Foto AFP nominada a Mejor Actriz Secundaria por su participación en Vice y a Mejor Actriz de Reparto en Miniserie por Sharp Oviex. Fotos AFP actor y cineasta australiano. Interpretó a David Madson en American Crime Story, The Assassination of Yanni Versace. Foto Routers arranca la alfombra roja de Los Globos de Oro en punto de las seis de la tarde hora Ciudad de México, la alfombra roja de la 76 edición de Los Globos de Oro inició. Las estrellas del cine y la televisión se citan hoy para los galardones que cada año inauguran la temporada de premios en. Entre los artistas que han llegado se encuentran Jim Carrey junto a Ginier Gonzaga, Elsie Fisher, Idris Elba y Sabrina de H-O-W-R. También Jamie Lee Curtis Camilla Bell y Willem Dafoe. Fotos AFP. Antonio Banderas o Daniel Brühl F. Este es un año con mucho talento latino en la televisión, ya que el español Antonio Banderas podría llevarse el premio a mejor actor en una serie limitada con Genius, Picasso, por el que competirá, entre otros, con el hispano-alemán Daniel Brühl, The Alienist. Además, la española Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez serán candidatos como mejores intérpretes secundarios gracias a American Crime Story, The Assassination of Yanni Versace, serie que con cuatro candidaturas es la más nominada. Cuarón podría dejar huella con Roma F. Alfonso Cuarón también podría dejar a huella gracias a Roma, que tras ser aclamada por la crítica podría llevarse el globo de oro a mejor película extranjera pero que también logró candidaturas al mejor director y mejor guión que podrían hacer de ella la gran triunfadora de la noche. El mexicano competirá por el galardón a mejor dirección con Cooper, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Clansman y Adam McKay. Vice, Shoplifters, Japón, Capernaum, Líbano, Girl, Bélgica y Never Look Away, Alemania, tratarán de arrebatar a Roma. El reconocimiento al mejor filme extranjero, A. Star is Born, y Vice, entre las favoritas F. A. Star is Born, encabezada por se perfila como una de las favoritas de los globos de oro, aunque sin olvidar a Vice, que lidera con seis nominaciones, ni a Roma, de Alfonso Cuarón, que opta a tres categorías, entre ellas la de mejor película extranjera. A. Star is Born, el debut, tras la cámaras de Bradley Cooper, puede llevarse hasta cinco premios película dramática, director, actriz, Lady Gaga, actor, Cooper, y canción, Shaloo. La cinta se perfila como favorita según los pronósticos de los analistas. En recogidos por la web Gold Derby, que la ve como ganadora como mejor película dramática, mejor actriz y mejor canción. Otro musical que compite también como drama es, Bohemian Rhapsody, el, biopic, del cantante Freddie Mercury. Completan este apartado, Black Clansman, If Bill Street Could Talk, y, Black Panther. Sin embargo, Vice, sobre la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney. Es con seis candidaturas la cinta que tiene más nominaciones. Junto a, Vice, competirán por el galardón al mejor filme. De comedia o musical, Green Book, Mary Poppins, Red Tours, The Favourite, y Crazy Rich Asiangs. Rinden homenaje al espíritu cómico. Estadounidense, Carol Burnett Adolfo López, El Sol de México. Actriz, comediante y cantante son algunas de las profesiones que, Carol Burnett ha desarrollado en la televisión desde hace más de seis décadas, desde que debutó en el show de, Paul Winchell and Jerry Mahoney, donde tuvo una participación secundaria. Carol Creighton Burnett nació el 26 de abril de 1933, en San Antonio, Texas. La actriz vivió una infancia dura, pues sus padres eran alcohólicos y tuvo que vivir con su abuela, con quien se mudó a mediados de los años 30. Ahí estudió la carrera de teatro y comedia musical y cuando tuvo la mayoría de edad se mudó a Nueva York, donde actuó en algunas comedias musicales. Continúa leyendo aquí flecha hacia abajo Jeff Bridges recibirá el Cecil B. de Milaguard de la asociación de prensa extranjera de que entrega estos honores, dijo que Jeff Bridges recibirá el Cecil B. de Milaguard por su brillante trabajo a través de diversos géneros en los que ha capturado los corazones y mentes de las audiencias de todo el mundo por más de seis décadas. Lee aquí flecha hacia abajo Cuarón busca el globo de oro como mejor director y mejor guión por Roma Adolfo López, el sol de México gracias a sus tres nominaciones, Roma, la cinta del mexicano Alfonso Cuarón es una de las favoritas de la 76ª edición de los Globos de Oro. La historia de Cleo, un ama de llaves, a través de la que se hace un retrato sobre la discriminación y el Alfonso Cuarón tiene dos nominaciones directas. Mejor director y mejor guión, de ganar ambas categorías, el cineasta sumaría tres preseas con su nombre, luego de su triunfo como director en 2014 por Gravity. Sigue leyendo aquí flecha hacia abajo, ellos son los nominados a los Globos de Oro. 2019 Mejor drama Black Panther Black Clansman Bohemian Rhapsodia Staris Born If Bill Street Good Talk Mejor comedia o musical Crazy Rich Asians The Favourite Green Book Mary Poppins. Returns Beach Mejor director Bradley Cooper A Staris Born Alfonso Cuarón, Roma Peter Farrelly, Green Book Spike Lee, Black Clansman Adam McKay, Vice Mejor actor en Drama Bradley Cooper A Staris Born Willem Dafoe, At Eternities, Gatelucas Geches, Boyer Ace Drama y Malek, Bohemian Rhapsody John David Washington, Black Clansman Mejor. Actor en comedia o musical Christian Bale, Vice Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns, Robert Redford, The Old Man. Green Bookion Cerrelly, Stan Oro La Asociación de Prensa Extranjera de HFPA, presentó la nueva estatuilla que se entregará a los galardonados en la próxima entrega de los Globo de Oro, programada para llevarse a cabo el 6 de enero de 2019 en un hotel de Beverly Hills. Uno de los cambios principales realizados en el trofeo es la ausencia de una base de mármol cuadrada, la cual fue reemplazada por una de metal en forma cilíndrica. La nueva estatuilla está elaborada con zinc, ratón y bronce, y pesa 3,5 kilogramos, uno más que la anterior. Conocela aquí flecha hacia abajo donde ver los Globos de Oro 2019, como ya es tradición para América Latina, TNT 415 Sky, 370 Dish y 610 Easy, iniciará la transmisión de la alfombra roja a las 6 de la tarde horas tiempo de la CDMX para dar inicio a la ceremonia conducida por Sandra o Andy Samber a las 7 de la tarde horas. El canal Hola TV también ofrecerá todo el glamour, el esplendor de la alfombra roja y la información relacionada con los Golden Globes a través de los programas en los que se podrá tener todo el seguimiento de esta premiación son La Hora Hola, Hola Fashion y Hola, Cinema, llegan los Globos de Oro rumbo al Oscar 2019 Adolfo López, el Sol de México con la entrega de los Globos de Oro inicia en la llamada temporada de premios, una época donde se entregan diversos galardones de sindicatos, asociaciones o academias del mundo que reconocen lo mejor del cine que se estrenó en el último año. Todos encaminados al gran premio del cine, el Oscar, este año se realizará la entrega número 76 y como cada año, desde 1961, tendrá como sede el Hotel de Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. Sandra O y Andy Samber serán los conductores de esta edición que será transmitida a partir de las 18 horas por TNT. El Globo de Oro es catalogada por algunos expertos como la antesala al Oscar, pues muchas de las películas premiadas aquí repiten el galardón en la ceremonia que realiza la Academia de E. Conoce aquí más sobre su historia flecha hacia abajo más noticias.